Yeah, yeah, what's up, this is Dr. Dre, NWA motherfuckers, Sarapta, VX, Kevin G, Blacky, Let's go. Hacemos función a la mierda, hacemos función a recado, somos negros con orgullo, nada pa' sembrano, Dr. Dre, motherfucker, con talento, abrazos, cuenta la cura de memos, y para seguir no paremos, Gucci, Gucci, no me viste, visto, visto, visto Gucci, Prada, Nike, Sport, no me caben, negro, nigga, wave, play, anyway, no comentes, everybody is class, cada uno con los chocos, money, money, no me das, money, money, no compartes, subimos bajando pa' allá, te lo pongo con los partes, bajaciones a Madrid, te pongo la vieja escuela, old school lyric, representan nuestra era. I got one, I got two, I got men, I got three, four, todos sacando los huesos, porque se cuentan en huescos, 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 cuando me piren yo suelto. Esa mierda, ya tú sabes, negros con orgullo, por eso cabe, nigga, 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 ponte con los niggas, baby, baby, ponte con los huesos. Hacemos funcionar la mierda, hacemos funcionar hecados, somos negros con orgullo y nada va a serpado, de actos, duem, motherfuck, con talento, abrazos, cuenta la jura de memos, y para seguir no parremos. Gucci, Gucci, no me viste, visto, visto, Gucci, Prada, Nike, Sport, no me caben, negro, nigga, wave, play, anyway, no comentes, everybody is class, cada uno con los chocos. Yeah, guys, this is Dr. Jordan, guys, ha, ha, ha. Okay, that's good, okay, that's good. Dos, dos punta, pie, free, court. Yeah, 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 yeah.